En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, viernes 16 del tiempo ordinario. Viernes 24, perdón, viernes 16 de septiembre del año 2022. Viernes 24 del tiempo ordinario. La iglesia de hoy recuerda a santos Cornelio y Cipriano. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antifona de entrada nos dice, ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. La primera lectura la tomamos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto aún viven ustedes en pecado. Y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Esta insistencia de Pablo en estos versos hacia esta comunidad de Corintio en hacerles ver que Cristo realmente resucitó, es porque él ve en la comunidad esa no creencia. Ellos siguen con el Antiguo Testamento. Simplemente el hombre muere. No hay una redención a parte de, perdón, a partir de su muerte. No hay una salvación a partir de su muerte, y por lo tanto y simplemente esa vida, esa alma, esa experiencia, se perdió. Con Cristo es diferente. Sabemos que Cristo resucitó, se apareció a los que tenía que aparecérseles, y fue ascendido a los cielos. El Señor lo ascendió, el Señor lo elevó, el Señor le dio la fuerza, la fortaleza para poder presentarse a los que Él quiso y después subir al reino de Dios y estar sentado a su derecha. Por eso, cuando nosotros hablamos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, hablamos de lo mismo que está hablando Pablo. Creemos que Cristo resucitó. Y así como Cristo resucitó también a aquel muchacho de la viuda cuando iba llegando a Naím, también resucitó a Lázaro, que era un muy buen amigo suyo, y que dos de sus hermanas, y que las dos hermanas le hicieron ese reclamo a Jesús, diciéndole, si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Pero, porque creemos en ti, sé que Él va a resucitar. Esa enseñanza que Pablo les está diciendo aquí, es la enseñanza del Evangelio. La resurrección a lo mejor no se va a dar en esta vida, no se va a dar en la carne como sucedió con Lázaro. A lo mejor no, pero no se descarta. Pero lo que sí estamos seguros es que nuestra resurrección va a estar en la vida eterna, junto con Cristo, en el reino del Padre. Del Evangelio, tenemos al evangelista Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, la de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Este recorrido que está haciendo Lucas acerca de quienes caminaban con Jesús, vemos que incluía mujeres. Lucas, al igual que Jesús, hace esa inclusión de las mujeres. Las mujeres aportaban, no nada más su servicio dentro de la predicación, sino aquí los dicen, ayudaban con sus propios bienes. Y vemos a una mujer que tiene un esposo, pues se puede decir interesante, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Esa mujer que se convierte porque fue curada de enfermedades, fue liberada de algún espíritu maligno, fue simplemente convertida por la acción del espíritu, no lo sabemos. Lo cierto es que acompañaba a Jesús. Magdalena, ya vemos que ella sí lo acompañaba, porque desde el momento en que fue liberada, esa mujer se hizo la promesa de no separarse de Jesús. Él la liberó y él y ella lo acompañó. En este sentido, vemos que el caminar de Jesús era un caminar de gente que había sido liberada de algo. Hay otros tantos que fueron liberados y que simplemente no lo siguieron, o simplemente nos encargaron de predicar, o simplemente no dieron gracias de la liberación que habían tenido. Pero, ¿qué es lo que vemos? Estos hombres que acompañan y estas mujeres que acompañan a Jesús, ayudándola en sus recorridos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Predicando la buena nueva del reino en otras ciudades y poblados. La pregunta aquí sería, ¿nosotros que hemos sido liberados, acompañamos a Jesús? ¿Nosotros que de alguna manera creemos en la resurrección, como dice Pablo, que creemos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en la aparición de los demás apóstoles, seguimos a Jesús? ¿Es acaso nuestro seguimiento a Jesús producto de alguna liberación, producto de algún verdadero milagro? Esos son cuestionamientos que nada más nosotros podemos hacernos, y que nada más nosotros podemos respondernos. De la oración colecta, hoy, viernes 16 de septiembre del año 2022, viernes 24 del tiempo ordinario, la iglesia recuerda a Santos Cornelio y Cipriano, el color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano, diste a tu pueblo, pastores llenos de celo, y mártires victoriosos, concédenos, por su intercesión, ser fortalecidos en la fe, y la constancia, y trabajar forzadamente, por la unidad de la iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.